...a lo grande. ¡A todo Dios! Tuvieron además sendos homenajes, en Palacio y Congreso, y desataron sin querer una disputa verbal, entre congresistas, otrora, voleibolistas, por el apoyo que deberían recibir las menores. Las chicas reciben 600 dólares. Tal vez algunas se han olvidado que cuando comenzamos éramos más pobres que ellas. Por si fuera poco, el estilo Málaga fue un tema de agenda. ¿Por qué ellas lo quieren y nosotros no? ¡Carajo! Esto es lo que nos dejó el Mundial de Vole y de Menores, tras la llegada de las llamadas Matadorcita. Cuando partieron hace dos meses, nadie, salvo sus familiares, las despidieron. Solo eran ellas y sus deseos de ser grande. Cuando llegaron, en cambio, una multitud esperaba por ellas dentro y fuera del Jorge Chávez. Pero eran sus padres a quienes ellas buscaban en medio de ese laberinto de gritos y carteles. Llegaron sin medalla que mostrar, pero con la frente en alto. Sorprendidas, eso sí, por el recibimiento. Había, sin embargo, una muchacha en el grupo, que llegaba con título bajo el brazo. Hay que gritar, arriba, arriba, y más arriba, van. Ángela Leyva, capitana del equipo, fue distinguida como la mejor atacante del Mundial. ¡Eso es! Ángela Leyva lo gritó. ¡Punto peruano! Queda Ángela Leyva fuerte, eso es. El ataque peruano con Ángela Leyva, punto peruano 20. Una peruana volvía a ser la mejor del mundo. Bueno, ya lo había visto en las estadísticas. Para mí fue muy bonito, porque salir como mejor ataque en un Mundial es bastante. Eso me deja un sabor de que podemos ser mejores y podemos mejorar mucho más adelante, ¿no? Salto, potencia, habilidad y coraje. Ella tiene todo. Quienes la conocen dicen incluso que de cuando en cuando la chica de Churrillos juega mata gente en la cancha. Ángela Leyva la reventó. ¡Punto peruano 12! ¡12 Perú, 9 China! Ángela fue sin duda la más aclamada a su llegada de Tailandia. Tras su arriba, un bus esperaba por ella y sus compañeras para llevarlas a Palacio de Gobierno. En el camino la gente demostraba el cariño. Con un espectacular laseado, la congresista Senay Uribe hacía de anfitriona y las recibía. Era las 8 de la noche cuando el presidente salía al encuentro de las chicas. Al parecer, la emoción hizo que Humala perdiera la noción del tiempo. Tras la ceremonia y foto de rigor, Humala imitaba al tío Matraca. El encuentro entre el presidente y Natalia Málaga no pasó desapercibido para los ingeniosos y siempre atentos creadores de los memes. Pero si hay algo que dejó el Mundial de Menores, no solo es la notable campaña realizada. Natalia Málaga demostró en Tailandia que ha crecido como estratega. Planteó partidos de acuerdo al rival y los supo sacar adelante. Ha recortado además la cuota de lisuras. Las ha cambiado por indicaciones puntuales. Eso sí, con la energía de siempre. Con seguridad le sacamos la mierda a todos. Pero no tenemos seguridad. No perdón, no, carajo. Acá nadie nos va a preguntar nada. Haga lo que se les dice. Menta de la madre para que te escuche mejor. ¿Tienes miedo a esa gringa de allá? Entonces, ¿cómo metelas pues? ¿Por qué ya bloquean y nosotros luego, carajo? Es mi manera de ser. Yo soy natural. No finjo nada para llamar la atención ni para vender nada. Yo no necesito vender nada ni quiero que me conozcan más. Simplemente soy como soy. Tengo una amistad muy fuerte con mis jugadoras. Antes de escribir o hablar cualquier cosa, primero informense cómo es la situación mía con la de las jugadoras para podernos tratar de la manera que ustedes han escuchado. No es nada lo que han escuchado. ¿Verdad? Entonces, es mi manera de ser. Hablar así con ellas. Ellas también te hablan bien bonito. Y nos llevamos bien. Y yo soy consciente cuando meto la pata y les soy muy tosca. Les pido disculpas, reconozco mis errores. Y justamente eso es lo que quiero enseñarles a ellas. Que cuando ellas también cometan un error, que los sepan. Reconocer que no pierden nada. Al contrario, van a ser mejor personas. Muy a su estilo, regaló también momentos de colección a la hinchada. ¿Se animan con la corneta? ¿Se animan? ¿Con qué se animan? Les enseño mi foto. En cuestión de partidos pasó de la parte de atrás a la de adelante. Fue así que mostró su delantera. Algo vicia, por cierto. Pero delantera al fin y al cabo. Lo prometió, lo prometió y lo cumplió. También se dio tiempo para el baile. Un poco dura para esos trajines. Pero con la personalidad suficiente para hacerlo. Una vez en Lima fueron invitadas también al congreso. En primera fila, nuevamente, Zenaida Uribe. Quienes estuvieron más bien ausentes fueron Gaby Pérez, Cecilia Taí y Leila Chihuán. Horas antes Uribe había sido criticada por aparecer en la foto. Y hasta la llamaron primera dama del deporte. Imagino, como han dicho, que busquemos para la foto, no querrán estar en la foto. Yo voy a estar en todas las fotos que pueda, porque me encanta el tema y porque voy a seguir apoyando. Pero lo de Uribe fue anécdota comparado con el discurso del nuevo presidente del Congreso, Freddy Otarola. De las distintas mascaras que estoy seguro van a apostar por consolidar el apoyo del Estado al deporte en general y en especial al fútbol, en especial al fútbol, al que todos nosotros hemos llegado, al volei, al que todos nosotros hemos llegado a ver. En dos palabras, para llorar. En pleno homenaje a las chicas del volei hizo referencia a México 70. Y hablaba de fútbol cuando quería referirse al deporte en general. Así el nacionalista quedó debiéndonos no solo la talla, sino un poquito más de cultura deportiva. Lo veo a Alberto Bengolea, compromisos con el fútbol, compromisos con el fútbol. Allá en Carlos Baccheli, con el deporte, perdón. Fue también el lugar donde exmolebolistas se dedicaron frases de ida y vuelta, mismo mates. El duelo verbal se inició cuando exmatadoras reclamaron mayor apoyo a las chicas. No hay que ser mezquino, al contrario, ayudarlas. Este es el comunicado que ha hecho el Instituto Verano del Deporte, donde dice que las chicas reciben 600 dólares, adicional a los 500 dólares que se les da de pasajes. Pero no mecanismo de 500 soles. Estamos hablando de temas de vitaminas, para que la mamá les pueda cocinar proteínas. En realidad el apoyo está. Obviamente es un loco el que pide poco. Seguramente necesitan más, pero no es que estén abandonadas. Es tan difícil entender, hay otros países que cuentan con eso. Esta es la generación que nos va a llevar a la Olimpiada, que no termine en este cuarto puesto. Yo me imagino que como parte de la oposición siempre está dispuesto a criticar. Pero es un tema normal. Para mí pasa por alto. Bueno, ella dice que si hay apoyo, pero las chicas dicen otra cosa y los padres de las chicas también dicen otra cosa totalmente diferente. Y nosotros decimos que del apoyo que hay deberíamos aumentarlo. Mejorarle su situación económica, porque sabemos que son chicas también, que sus padres trabajan, que es gente humilde, que viven lejos, darle más facilidades y que al final no se vayan. Que si queremos trabajar todas por el deporte, bueno, que estén en la Comisión de Educación y Deporte. Uribe llegó a decir que a Pérez del Solar solo le importan sus hoteles, por eso integra la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. En esa línea, Leila Chihuán aclaró. Es empresaria antes de entrar al Congreso. Más bien averigüemos quién tiene propiedades, negocios y recursos después de estar aquí, ¿no? No sé. Que ella te diga qué cosa tengo, ella debes saber. Pero todo es prueba de mi esfuerzo. Y no me arrepiento de nada. A mí nadie me ha regalado nada. He ganado, he trabajado y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Pero Uribe también le dedicó tiempo a la Chihuán. Dijo que antes cobró asesoría al presidente de la Federación de Vole. Eso está documentado. Al presidente de la Federación que saque los documentos. Cobró asesorías al presidente de la Federación de 3.000 soles mensuales. Yo les pediría que paren de pelear y que mejor no opinen de nada, que hagan su vida. O sea, apoyo hay, nunca lo hemos dejado de tener, pero sería ideal que sea mayor. Para que la Federación pueda disponer de otro tipo de giras, de viajes, poder traer equipos competitivos acá al país. También se refirió al estatus de vida de las muchachas, el mismo que generó la discusión en el Congreso. Ahora estas chicas viven lejos, son de una condición social humilde, pero sí se podría poner una movilidad a ciertos sitios en que las lleven y que las traigan para que no tengan ese tipo de problemas. Es más de que a veces no me llegan al entrenamiento porque les robaron la mochila, las asaltaron, les quitaron el celular. Entonces, en ese sentido sí se podría hacer. Tras el Mundial, la Federación Internacional de Vole. Situó a Perú en el puesto 5 del ranking general de las categorías juvenil y menor, jodeándose con las grandes potencias de primer nivel. Las chicas humildes de corazón han dejado frases que demuestran el genuino interés de vestir la blanqui roja. Lo hicimos con todo el cariño, en verdad. Nosotras lo hacemos porque nos gusta, no es por plata ni por la felicidad.